El programa que nace de la Alianza del Sena, Fundación Carvajal y Fundación del Club, en el cual vinculamos unos operarios que fueron capacitadas en la Comuna 18, gracias a este plan. Las 11 operarias que fueron vinculadas a la empresa, hacen hoy día parte del grupo de excelencia en la empresa, por comportamiento y por eficiencia. Él lo ha doble y aplaudible esta iniciativa de la Fundación de generar ingresos y bienestar a una de las cuatro comunas más vulnerables de la ciudad de Cali, que es la Comuna 18, porque eran gente que estaban en sus casas sin trabajo y para muchas de ellas fue el primer trabajo. Queremos invitar a todos los socios del club que están empresarios a que se vinculen a esta iniciativa para que ganemos bienestar y ganemos desarrollo a la Comuna 18. En Espataro somos convencidos de que el progreso de una empresa tiene que ir paralelo al progreso de la comunidad que lo rodea. Entré al Sena por medio de la Fundación a aprender máquinas planas y ahorita tuve un proceso de tres meses aquí en la empresa Espataro Napoli y gracias a Dios pasé la prueba y me quedé trabajando aquí.